Vamos a pasar adelante. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este panel? Entonces, en este panel vamos a hablar de la identidad, la autodeterminación en los niños, cómo se lleva ese proceso con el modelo, el docente sordo, cómo se lleva ese proceso, cómo yo modelo la identidad de ese infante. Entonces, a esto nos vamos a referir en este panel. Bienvenido, Diego López, licenciado en español e inglés. Bienvenida, Verónica Morales, también es licenciada en primera infancia. Los invito a Tarim, por favor. Bien, perfecto. ¿Intérprete confirmado? Perfecto. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo estamos? Vamos a despertarnos. Bien, entonces, este tema es muy interesante. Lauren, en su exposición hablaba, en su ponencia hablaba de ese fortalecimiento del asociacionismo de los jóvenes sordos. Entonces, vamos a trabajar de eso. Ya hablábamos del código de ética, hablábamos de la planeación lingüística. Ahora vamos a hablar de los jóvenes en los entornos educativos. ¿Qué ha pasado con los niños en los colegios? ¿Qué ha pasado con los jóvenes, con nuestros adolescentes? ¿Qué ha pasado? Bien, entonces, por eso tenemos estos dos invitados especiales. Hoy me acompaña Daniel Diego López. Él trabaja en una institución educativa de Bogotá y me acompaña Verónica Morales. Ella es licenciada en primera infancia, conoce del contexto de la primera infancia, trabaja en uno de los colectivos de personas sordas, con profesionales sordos. Tengo dos preguntas de asedus. Bien, la primera pregunta es, ¿qué entendemos por esa construcción de identidad y determinación en los niños y jóvenes? ¿Cómo puedo hacer yo para construir esa identidad? Ustedes, desde sus labores, ¿cómo ven esto? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ustedes con el rol de docente, que acompañan a estos infantes, ¿cómo se ha determinado esa identidad, esa adquisición de la lengua? ¿Cuáles son esos elementos que le permiten hacer esa construcción al niño? Entonces, estamos atentos a sus respuestas. Perfecto. Hola, hola. Por favor, ¿pueden mostrar las diapositivas? Gracias. Gracias. Si ustedes están de acuerdo, creo que como fueron dos preguntas, vamos a responder con ese orden de las preguntas y nos vamos a tener como una conversación fluida que va a incluir la respuesta a las mismas, si les parece. Y poco a poco vamos dando respuesta a las preguntas iniciales. Perfecto. Hola a todos. Me encanta que me haya podido tener esta invitación por parte de Fenas Call. Y pues pensando en nuestros niños, creo que es un tema muy importante. Esta es la prioridad de nosotros, fortalecerlos para que se conviertan en líderes sordos. Y estas preguntas son muy interesantes. Sabemos que nuestros niños sordos, o bueno, la gran mayoría de madres que están en gestación dan a luz a un niño, les dan su bienvenida al mundo y luego empieza este ser a conocer, a interactuar con el mundo, a adquirir diferentes estímulos por parte de su espacio, de su entorno. Y luego empiezan a desarrollarse, a reconocer características como la personalidad, encuentran referentes familiares, también tienen situaciones socioeconómicas, religiosas, costumbres. Todo eso, en el caso de los oyentes, pues están en conjunto con su familia, les celebran sus cumpleaños, les reconocen su nombre y tienen ese estímulo auditivo que les permite identificar todos sus aspectos. Pero en el caso de los niños sordos, en hogares, generalmente oyentes, no tienen ese input, no tienen ese estímulo y empiezan a crecer con muchas preguntas. Se dan cuenta que están desarrollándose y hay una realidad que cuando celebran los cumpleaños, pues él no sabe exactamente qué está pasando y copia cómo aplauden los demás a su alrededor. Se dan cuenta que quien les amamanta es una mujer, pero no reconocen exactamente los roles familiares y no tienen una adquisición de la lengua. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa identidad? ¿Cómo respondemos a esas reflexiones internas de nuestros niños? Por ejemplo, en el caso de un niño, él empieza a manifestarse a través de su lengua natural, pero la madre en esos casos le dice, ah, eso no se hace. Empieza un juego de manipulación de los mayores y empiezan a censurar las manos, a censurar esa producción a través de su lengua natural. Y se excusan en muchas ocasiones de esas acciones por parte de sus hijos. Es como una vergüenza, como algo que no quieren mostrar a su alrededor y empiezan a controlarlos en ese juego de manipulación y ese constante no. ¿Qué opinas tú, Diego? Muy bien, muchas gracias. En efecto, como acabas de mencionar, el contexto es fundamental y esto ocurre en todo el país. Ahora bien, como bien acaban de mencionar en la federación, esta reflexión es de gran importancia porque hay muchas inquietudes respecto a la educación del sordo, respecto a cuál es la base que tenemos para educar a las personas sordas. Muchas veces piensan que el rol del docente sordo tiene que ser un licenciado, pero a veces dicen que tiene que ser otro rol. Entonces, esto ha generado un poco de confusión. También confunden un poco con el rol del modelo lingüístico. En este congreso es precisamente donde se circunscribe de alguna manera esta reflexión sobre la identidad de los niños y niñas sordos, precisamente por esa confusión identitaria que acabas de mencionar. También, muchas veces el niño se siente presionado, manipulado, con temores y allí ocurre algo importante porque el niño lo que está sintiendo es que en términos de autodeterminación e identidad, pues va a tener bastantes debilidades y así va creciendo con el tiempo. Muchas veces cuando hablan con adultos o jóvenes sordos, va a encontrar un efecto de dependencia y esa dependencia en realidad surge en diferentes espacios. Por ejemplo, en la escuela pueden tener a un modelo lingüístico y el modelo lingüístico es el que se enfrenta ante esta situación. Cuando estábamos preparando justo esta presentación hablábamos de eso, que contáramos un poco las situaciones y experiencias personales, que no tendremos tiempo en este momento, pero quisiera que vieran un poco la diapositiva que estábamos viendo en este momento. Es importante que cuando hablamos de identidad, nosotros como personas sordas, entendamos que la identidad y la adquisición de esto por parte de un niño sordo hacia otra persona sorda es de gran importancia. Nosotros como sordos nos hemos dado cuenta y hemos tenido la experiencia de que siempre nos dicen que yo soy capaz y puedo hacer 10.000 actividades distintas y que eso me va a permitir un buen desarrollo. Siempre escuchamos la seña o vemos la seña, aclaración de intérprete de usted puede, usted puede. Y sí, pues obviamente nosotros sabemos que podemos, igual que los oyentes, obviamente. Entonces, pues cuando nos dicen que usted puede, sí, es diferente a que haya una forma de modelar a través del ejemplo, sí, y que cómo usted empieza a actuar para que de alguna manera pueda ver esa imitación. Sí, y no solamente reducirlo al se puede, sí, y esto tiene que ver con la identidad. Adicional a esto, sí, el niño a medida que va creciendo, como acaban de mencionar, nace un niño sordo y puede tener aprendizaje de lengua de señas, pero también hay otros chicos que pueden nacer oyentes y con el tiempo son ensordecidos y empiezan a tener una identidad como hipoacústicos. Hay una división de identidades y muchas veces dicen, no, es que yo soy hipoacústico. Y le dicen, pero espérese un momento, usted es sordo o es hipoacústico, qué es lo que usted necesita realmente, sí. Y esto es precisamente en términos pedagógicos de identitarios que es lo que tiene que entender el niño. Y que puede que escuche, pero también puede que también es una persona sorda, sí, o hipoacústica. Entonces, es la pregunta que nos convoca, qué es lo que tenemos que entregarles a ellos. Y cuál es la experiencia como tal, sí, por ejemplo, si hay un niño hipoacústico en la escuela, sí, el niño puede que hable con personas oyentes y le diga, no, usted tiene, sí, que identificarse más bien como persona sorda. Ese tipo de conflicto para un niño, sí, ese tipo de imposiciones, empieza a generar confusión y un poco de restricción del niño hacia su entorno, en saber si es hipoacústico o si es oyente. Sí, discúlpenme, me pongo un momento de pie, qué pena que me siento incómodo moviéndome aquí sentado. Entonces, hay tres elementos o preguntas que conforman la identidad, sí, y uno de ellos es, ¿qué estamos enseñando? Sí, ahora bien, es importante brindar siempre ejemplos al niño para que pueda comprender. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidades indígenas, se habla de ropa, costumbre, territorio, etc. Y el niño dice, pues, es un momento, yo como igual que todos los demás, tengo la misma ropa, estoy en el mismo lugar. Entonces, ahí uno tendría que preguntarse qué estamos enseñando en términos de si es apropiado o no decir esto que se acaba de mencionar. Entonces, puede que no lo sea. También cuando el niño es pequeño, sí, 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 cuando el niño es pequeño se le brinda todos esos elementos de información para que se compare con otras, por ejemplo, minorías o con otras personas oyentes. Las recomendaciones que tal vez no se hagan esas comparaciones, sino que se hable de su naturaleza sorda. Otro elemento, otra pregunta que nos convoca en términos de identidad es, ¿cómo lo estamos explicando? Cuando estábamos preparando la ponencia, conversábamos y poníamos lo siguiente en claro. Hay un modelo lingüístico que, por supuesto, tiene un perfil que es adecuado para que el niño sordo adquiera y construya a través del modelo y del ejemplo esta identidad sorda. Y ese es el rol y el perfil del modelo lingüístico y con otros elementos, por supuesto, que vamos a hablar más adelante. El modelo lingüístico, entonces, sin importar si es hipoacúsico o es oralizado, puede tener el modelo lingüístico, aclaración de intérprete, puede enseñar y a la vez hablar porque fue oralizado y eso es lo que está viendo el niño. Entonces, es importante, muy importante, que la persona sorda que ejerce este rol Entonces, es importante, que cuando el niño ve que esta persona está recibiendo la lengua de señas y también ese input oralista con esa mezcla, pues el niño va a imitar ese mismo modelo, va a ser señante y además también va a utilizar algunos elementos del oralismo. Eso va a ser un efecto y una consecuencia, por supuesto, del modelo lingüístico, que por supuesto que es hipoacúsico y eso es lo que está modelando. Entonces, hay que tener mucha precaución de cómo estamos explicando y hacer esas aclaraciones y separaciones claras de quién es una persona sorda, de quién es el modelo como tal que está actuando y siempre tener muy claro que no debemos tener presente el enfoque solamente auditivo. Es importante tener un enfoque mucho más integral en el ser humano para que el niño sordo pueda entender y involucrando siempre la lengua de señas colombiana. Ahora bien, por ejemplo, en el aula, algún modelo lingüístico puede estar haciendo distintas actividades, tal vez por dos horas, y uno puede pensar que un día no es suficiente para que en realidad haya ese tipo de apropiación. Esto debe ser algo constante que garantice en realidad que la identidad sea apropiada. Deben incluirse herramientas, estrategias didácticas que permitan precisamente que el niño sordo poco a poco empiece a autodeterminarse, a reflexionarse a sí mismo a través de distintas estrategias. Ahora bien, cuando tenemos el tercer elemento, también es importante que nos preguntemos un poco, como docente sordo también. Siguiente diapositiva, por favor, siguiente diapositiva. Gracias. Cuando estamos enfrente a los niños sordos, compartiendo con ellos en una clase cualquiera o en el aula de clase, también es importante tener muy presente no tanto el aula como tal, sino el espacio de intercambio, y dejar de repente el rol que tenemos como docente sordo. Y cuando estamos compartiendo con ellos, es importante tener dos elementos muy claros. Uno, la lengua. Que la lengua, como ustedes saben, no puede estar desligada de la cultura. La cultura siempre está afectando la lengua, y la lengua a su vez afecta la cultura. Son dos elementos que están siempre interconectados. Entonces, a la vez que se enseña la lengua, van elementos culturales de forma paralela. Entonces, la pregunta es, ¿qué actividades debo generar yo para que haya ese tipo de apropiaciones de lengua y cultura? Para que haya ese tipo de input, lengua y cultura. Ahora bien, por supuesto, en un aula o en un grupo de personas podemos tener la misma lengua, pero podemos tener comportamientos culturales un poco distintos o similares, y eso nos permite generar esa identidad de grupo. Y el punto de la pregunta es, ¿cómo hacer que el niño sordo entienda esto? Ahora bien, cuando hablamos de lengua, es importante, y estamos compartiendo, por supuesto, con los niños sordos, no es el que requiere necesariamente que seas un experto en lingüística, sino que en realidad haya unas expresiones naturales y propias en lengua de señas colombiana, y que sean apropiadas y coherentes en el discurso de la persona señalante frente a los niños sordos, y que haya coherencia en este discurso, y ese es el input que nos preguntamos todo el tiempo, ¿cómo hacerlo? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Es responsabilidad de los modelos lingüísticos enseñar la gramática? No lo es, ¿verdad? Pero sí, obviamente, es importante que el modelo lingüístico tenga elementos gramaticales muy claros para, por supuesto, ser modelo señante para los niños sordos. Los modelos lingüísticos, por supuesto, están enseñando, y puede que se pongan algunas veces nerviosos si los corrigen en público, es decir, frente al niño sordo, y esto puede generar confusión frente al niño sordo. Entonces, siempre nos tenemos que preguntar, ¿cómo enseñar esa gramática? Como ustedes saben, en la escuela, el docente oyente no es proficiente en lengua de señas en su mayoría, por esa razón el modelo lingüístico tiene que tomar esos elementos como tal generales de la clase, elementos culturales del mundo real, y tratarlos de traer al aula, y tratar de hacer adaptaciones que den sentido para los niños sordos. Lo mismo cuando no hay un apoyo de un intérprete, ¿verdad? Entonces, también siempre hay que tener precaución, ¿sí? De que lo que está modelando la persona sorda, ¿sí? Siempre esté como en contexto, está alineado con el contexto que le rodea, utiliza expansiones, etc. Eso es de gran importancia para el concepto de lengua. Cuando hablamos de cultura, ¿sí? Ustedes saben que estamos hablando de sociocomunitario, ¿sí? De algo sociocomunitario. Y esto implica que estamos, por supuesto, que la comunidad sorda tiene líderes, y que, digamos que de alguna forma, muchos líderes, hace muchos años atrás no contaban con docente de español, no accedían a la escuela, tenían tal vez, si acaso, un intérprete. Ahora las condiciones son distintas, ya contamos con modelos lingüísticos, tenemos muchos más intérpretes, vemos un cambio en el entorno, un cambio que es favorable, por supuesto, para los niños sordos, es que es importante mostrarles ahora cómo ha evolucionado este modelo de educación, cómo contamos con personas actualmente que no teníamos anteriormente, ¿sí? Para que los niños entiendan un poco, ¿sí? ¿Qué es su historia? ¿Cómo es esto? Y ese input es el que le tenemos que dar a los niños sordos. Ahora bien, por ejemplo, si estamos en una clase de sociales, ¿sí? Como ustedes saben, el currículum tiene la cátedra de sociales. ¿Sí? Entonces es importante relacionar los contenidos de la materia con lo que está ocurriendo en el contexto exterior, ¿sí? Para que el niño sordo pueda relacionar y pueda tener ese tipo de información que le permita entender. Y eso es el rol del modelo lingüístico, hacerle entender cómo estos elementos afectan a la persona sorda. ¿Sí? Es importante que el modelo lingüístico, de forma previa, vea las noticias, vea el contexto, y al día siguiente, por supuesto, luego de preparar su clase, pueda tener todos estos elementos, ¿sí? Porque qué tal que un niño sordo haga una pregunta de contexto nacional y de repente el modelo lingüístico no lo conozca. Eso es lo que tenemos que procurar, ¿sí? Y de repente, es importante que el modelo pueda investigar y dar la respuesta posteriormente. Y para esto, cuando estamos reflexionando sobre cómo enseñar la gramática, cómo hacer todo esto, estamos hablando de la literatura. Perdóname, hago una aclaración. Cuando hablamos de la literatura, estamos hablando de una categoría también de la literatura que puede ser la poesía para los niños, cuentos en lengua de señas para los niños. Entonces, uno puede decirles directamente, sin apoyo de ningún intérprete, que haya algún tipo de actividades y que, no sé, que podamos ir a la asociación o que le digamos a los niños, bueno, cuente usted en sus propias palabras, en su propia lengua de señas, cómo fue la experiencia, ¿sí? Y que poco a poco vaya incorporando elementos de su experiencia, ¿no? Y esto lo podemos grabar, ¿sí? Con una videocámara y, posteriormente, que los niños se vean en ese video y empiecen a identificarse a ellos mismos sin tener que mediar a través de un intérprete o a través del español escrito. Y como ustedes saben, el español tiene sus propias metáforas y algunas veces lo que cometemos es el error de traer metáforas del español a la lengua de señas colombiana. Entonces, eso hay que evitarlo y hay que procurar más bien tratar de utilizar los elementos propios de la literatura de la lengua de señas, ¿sí? Y que, posteriormente, el niño, a medida que va creciendo, uno pueda mostrarle el video y decirle, mire, esta fue su producción en lengua de señas cuando usted era niño y eso inmediatamente va a generar un proceso identitario de, por ejemplo, ya verse usted graduado en el grado 11 y verse cuando era niño y eso es de gran utilidad y eso permite ver la evolución del niño a través de toda la escuela. La siguiente, por favor. Bueno, además, creo que una de las intervenciones del público fue cómo lidiar o cómo llevar todos esos procesos con nuestros niños. Es una muy buena pregunta y los responsables aquí son los modelos lingüísticos y los docentes. Algunos creen que los modelos lingüísticos y los docentes sordos tienen una responsabilidad diferente y que los docentes sordos se encargan de las áreas. Bueno, en realidad creen que los modelos lingüísticos son los encargados de dictar las áreas y esto es un tema de confusión que se sigue dando, pero ya hemos compartido criterios para pensarnos en la educación en nuestros colegios y hay algunos, claro, que muchos modelos les dicen, vea, usted tiene la responsabilidad de dar matemáticas, pero esto no debe ser así. Es importante que el docente de la clase y no el modelo lingüístico. Esta confusión la voy a aclarar con la siguiente diapositiva. Mejor, a ver, miremos, creo que vamos con la otra. Siguiente, por favor. Aquí hablan sobre el modelo lingüístico, sí. Bueno, entonces, para aclarar, el modelo lingüístico representa una persona mayor sorda que es usuario de la lengua de señas, que asimismo tiene participación en los movimientos asociativos, que es socio, que sabe ese contexto del movimiento asociativo de las personas sordas, que reconoce esos factores culturales y que sobre todo tiene propiedad en la lengua de señas y el uso. Y también hay que resaltar dos aspectos, el sociocomunicativo y el lingüístico. El modelo lingüístico debe tener estos elementos porque finalmente es un referente de la lengua, de la primera lengua de nuestros infantes sordos, sí. Y esto fomenta la adquisición de nuestros niños, así como que motiva la participación de nuestros estudiantes, así como motiva la participación de los docentes y padres de familia. Los modelos lingüísticos deben tener ideas como el humor, como hacer estrategias que salgan más allá de los cuentos, que no solamente se queden los elementos gestuales, sino que busquen otras metodologías que transformen ese modelo de enseñanza. Por ejemplo, pensando en una temática social, sí, pueden pensarse en que, ay, ¿cómo les parece que un niño estaba siendo atropellado, vulnerado por los oyentes? ¿Ustedes qué les parece eso? Y los niños van a tener allí una respuesta, sí, como atendiendo a que no deben ser manipulados y a que pueden ser independientes a través de sus manos, a través de su producción en su primera lengua. También las adivinanzas, que es un tema propio de los oyentes. Hay algunos modelos lingüísticos que dicen, no, esto yo no lo sé manejar, esto hace parte del mundo de los oyentes. Es importante transformar la idea de, qué sé yo, un lobo o algún personaje que desde nuestra propia perspectiva, como describir algún personaje que los estudiantes o los niños sordos puedan reconocer. También, si los estudiantes tienen alguna opinión y tú lo censuras o le dices que está mal, probablemente vas a apagar esa intención de participación de los estudiantes porque van a decir, no, me dijeron bruto, de pronto no sé, mejor me quedo callado, mejor no opino, mejor no participo. Entonces, hay que celebrar todas esas intenciones de participación y que, sobre todo, aporten a la comunicación y a esos aspectos lingüísticos. Dentro de sus funciones también es importante que el modelo lingüístico participe en sociedad, que tenga información relacionada a las noticias. Por ejemplo, si este fin de semana va a haber una celebración relacionada a la conmemoración internacional de la lengua de señas o si hay protestas o si hay alguna situación, un evento actual, lo puedan contar a sus estudiantes para generar esa construcción de la comprensión y esa participación puede fomentar el liderazgo de los estudiantes sordos, así como los padres de familia. Es importante preguntarles a ellos cómo es la comunicación en el hogar con sus hijos para que los padres de familia también se toquen y digan, ok, algo está fallando aquí. Les cuento una experiencia cuando, en mi trabajo anterior, recuerdo que un día estaba en una reunión de padres de familia y, asimismo, estaban acompañados de sus hijos sordos. Entonces, yo empecé a dar una información en lengua de señas y los padres, había un padre de familia que tenía una cara como de mal genio. ¿Qué falta de respeto? ¿Dónde está el intérprete? Yo continué mi producción y luego le pregunté cómo se siente, ¿sí? Luego el intérprete también me apoyó y el padre de familia dijo, ay, es que ustedes no nos respetan, yo no entiendo la lengua de señas. Yo le hice la pregunta, ¿cómo se imaginan entonces se sienten sus hijos por no tener una comunicación efectiva con ustedes? Y también he hecho la indagación con cada uno de ellos, con los estudiantes, ¿cómo se sienten en sus casas? ¿Cómo es la convivencia? Unos niños decían, ay, no, mi mamá me pellizca, me pega y la mamá trataba como de, chito, no diga eso, ¿sí? Y esas cosas también evidenciaron como que hay mucha manipulación por parte de los padres de familia a través de la violencia, a través del castigo. Y es importante entonces resaltar el rol del modelo lingüístico, no simplemente en la enseñanza, sino que hay que pensar en estrategias dinámicas, espacios de descanso como cuando se toma el refrigerio. También hay una función allí. El modelo lingüístico tiene que incentivar la comunicación, la interacción. Vea, yo les cuento, mi familia me pasó, miren este sordo joven, lo que le pasó o esta circunstancia que me pasó. Sí, esto fomenta la adquisición, la participación. Y también los mismos estudiantes pueden comenzar a comentar lo que les pasa en sus casas, ¿cierto? Porque finalmente no tienen un contacto dentro de sus hogares y el modelo lingüístico se vuelve como esa oportunidad para poder manifestar lo que les pasa. Y cambiemos entonces esa visión de, ay no, la actividad que yo tengo como modelo lingüístico es súper sencilla, a mí me dan un buen sueldo. Vea niño, quédese quieto, ay usted tan desobediente. Ay, profe, ¿cómo lo hago? ¿Esto es lo que tengo que hacer? Sí, no. No, el modelo lingüístico tiene una figura paternal también. Es importante interactuar con nuestros estudiantes, proyectar un futuro para ellos, para que en su desarrollo ellos puedan construir conocimiento, se puedan construir como líderes, puedan reconocer cuáles son momentos de vulneración de sus derechos y evitar la manipulación de su pensar. Y así poder articularnos y reivindicar nuestros derechos. En la actualidad colombiana hay algo que me preocupa y es que no conocemos la ley, no conocemos el marco legal, no sabemos qué es cultura sorda, no sabemos por qué estamos en una semana de celebración, la Semana Internacional de la Lengua de Señas o de las Personas Sordas. Cuando pregunto eso muchos dicen, ay, no sé, es que la lengua de señas es un derecho, no sé. Y yo me quedé un poco boquiabierta de que eso sea una respuesta por parte de un modelo lingüístico. Hay que investigar e informar a nuestros niños porque es su primera lengua y ustedes son el referente que tienen, el más próximo, y esto fomenta su mejoramiento. Entonces es importante siempre preguntarnos, reflexionar de nuestro perfil. A veces hay modelos lingüísticos que ni siquiera les gustan los niños, entonces ¿por qué se van a trabajar de modelos? Es importante que haya vocación, que haya apoyo, que haya una proyección de futuro para ellos. Y también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces muchos modelos lingüísticos, por ejemplo, son abusadores. Y esto afecta directamente la construcción de vida, afecta la identidad, es una vulneración del cuerpo del otro, ¿sí? Y se aprovechan de ellos, se crean los traumas, ¿sí? Hay muchos modelos que dicen, uy, no, qué niña tan linda, o que es esta belleza, y aprovechan de espacios a escondidas para usar de estos estudiantes. ¿Dónde está la identidad? ¿Dónde está el perfil? Hay que pensarnos para proyectarlos y no para vulnerarlos, ¿sí? Hay que tener esa inquietud por derechos, por ser activistas, y la verdad no veo ese input, ¿sí? Es importante pensarnos en los antecedentes. Anteriormente los jóvenes estaban hacinados en sus casas, o se vuelven viciosos, o se vuelven alcohólicos, o callejeros, o se dedican al deporte, y se les olvida la comunidad sorda. No participan de encuentros con sus pares. Entonces, es importante que el modelo lingüístico sea esa figura. Como se pueden dar cuenta, sí, lo que acaban de escuchar, todo está incluido en esta diapositiva, elementos sociocomunitarios, elementos de compartir y de traer otros referentes, de hacer actividades fuera del aula. Todo esto hace parte de la experiencia sensitiva, significativa, que ustedes ven en la diapositiva, ¿verdad? Esa experiencia significativa de la que estaban hablando es precisamente… Sí, y además, se me olvidaba. Quería agregar, yo tengo, siento lástima, y anteriormente he visto que en los colegios no tienen esa conexión con las asociaciones. Por ejemplo, la República de Panamá debería juntarse con la Sociedad de Sordos de Bogotá y de pronto convocar a personas, adultos mayores, y reconozcamos las variaciones lingüísticas y también la producción de lengua de señas de otros tiempos. Es importante que las instituciones educativas tengan invitados de las asociaciones. Yo recuerdo que hace, qué sé yo, en el 2000 había modelos lingüísticos y yo también recuerdo que hicimos propuestas de, venga, necesitamos salidas pedagógicas, cómo lo podemos gestionar para que nuestros niños puedan salir del aula de clases y puedan interactuar con la asociación de sordos. Esto es un referente que sirve mucho, reconozcan todo ese bagaje histórico de los presidentes de las asociaciones. Esto, si lo perciben, pueden tener en un futuro una participación en la misma asociación. Así es. Sí, lo que acabas de mencionar es supremamente importante y nos hace caer en cuenta un poco sobre la importancia del tema que vamos a hablar el día de mañana sobre asociacionismo y cómo la escuela y la pedagogía y el modelo lingüístico tiene que estar siempre de la mano con el movimiento asociativo. Ese es el perfil del modelo lingüístico y es importante que dentro de ese perfil se cuente con la experiencia dentro de las asociaciones para que de esa manera pueda vincularlo y que de esa forma también los jóvenes puedan estar allí y puedan serles de utilidad para poder hacer parte de todo lo que tienen que hacer ellos dentro del CMJ, por ejemplo, Consejo de Juventud. Esa es una estrategia de gran importancia y que sería muy, muy, muy útil. Además, también hablaron hace un momento de los chistes, pero también pueden contar diferentes historias, cosas, anécdotas, elementos como culturales y decirles a los niños y motivarlos a que empiecen a mover sus expresiones no manuales, a sus expresiones corporales, su lengua de señas colombiana a través de la interacción. Lo que mencionabas hace un momento de estarles diciendo a los niños oiga, eso está mal, por supuesto que eso no se debe hacer. Yo he sido testigo de algunos modelos lingüísticos que lo han hecho y he tenido que llamar la atención porque inmediatamente, como lo mencionaste, el niño se cohibe y deja de participar en lengua de señas. No hay que decir, usar la selena de eso está mal, sino más bien decirle, ¿tú crees que es apropiado lo que estás mencionando? Y de esa manera el niño empieza a argumentar y decir, claro, si me parece o no me parece. Y empieza la interacción. Esa interacción es la que uno debería estar grabando y después, y la que hace parte, por supuesto, de la literatura sorda. Entonces también, así como lo hacen en español, esas expresiones no manuales, expresiones verbales, corporales de la lengua de señas deben ser grabadas y hacen parte de esa literatura. Y como ustedes saben, la experiencia cultural también es importante preguntarles, bueno, ¿qué es la cultura sorda, por ejemplo? Ah, no, pero es que la cultura sorda es que somos así. Por esa razón hay que generar distintas actividades que permitan a través de la experiencia que los niños entiendan que es la cultura sorda de manera autónoma e independiente. Y a través precisamente de esa experiencia es donde el niño empieza a reconocerse como persona y a construir su identidad. Y, por supuesto, hay que reconocer que esto no es de la noche a la mañana, sino es un proceso de construcción de largo plazo, donde el niño siempre se está preguntando, ¿quién soy yo? ¿Cómo me construyo? Y esas actividades que tiene que liderar el modelo lingüístico deberían motivar esto. Siguiente diapositiva, por favor, que el tiempo se está acabando. Siguiente diapositiva. Muy bien. No, perdón, perdón, me equivoqué. La anterior, la anterior diapositiva. Nos queda, Diego, nos queda un poco tiempo. Ok. Muy bien, gracias. Ya hablamos un momento del modelo lingüístico. Ahora vamos a hablar del docente sordo al interior de la escuela. En algunos colegios, como ustedes saben, se presenta la situación, yo no sé tanto a nivel nacional, pero en Bogotá sí se observa que el rol del modelo lingüístico está desapareciendo. Y generalmente ha sido absorbido por docentes oyentes. Esa es una reflexión muy fuerte. Ahora bien, nosotros estamos pensando también sobre, bueno, ¿cuáles son las actividades? Y hemos visto que hay actividades que hace el modelo lingüístico y pensamos, eso debería hacerlo el docente sordo. Y viceversa. Entonces, también a veces vemos que el modelo lo que hace son expansiones como si fuera un intérprete, y eso tampoco es apropiado para el modelo lingüístico. Ahí surge la pregunta, ¿verdad? Muchas veces el modelo lingüístico se preocupa porque los niños sordos tienen lentitud en el aprendizaje del español y empiezan a enseñar español. Eso no es responsabilidad del modelo. Porque algunas veces empieza esa preocupación de que el español es muy importante para su futuro y usted tiene que aprenderlo. Entonces, es importante no tener esos vicios de formación, sino más bien hablar en lengua de señas porque precisamente la lengua de señas como primera lengua es la que les va a permitir evitar esas confusiones entre una cosa y la otra, ¿verdad? Ay, se me fue. Ah, no, ya. Y eso es lo que hablamos también cuando hablamos de los docentes sordos. Cuando hablamos de los docentes sordos, es importante que el docente que se enfrenta a un grupo tenga formación en pedagogía de lenguas, ¿sí? Porque precisamente eso es lo que va a permitir que las actividades sean pertinentes en lengua de señas, pero que además motive la generación, la construcción del lenguaje del niño. Si no hay estas actividades, pues simplemente el niño lo que va a hacer es repetir las actuaciones del docente sordo y no va a tener ese desarrollo del lenguaje. Por eso hay que incorporar estas actividades. No es solamente realizar actividades por realizarlas, sino que siempre estén vinculadas con un desarrollo o una intención de desarrollo del lenguaje. Esa es la gran pregunta. También cuando el docente está hablando en lengua de señas, ¿sí? Como ustedes saben, no tenemos licenciatura en lengua de señas en el país. Muchas veces el docente ha ido como mejorando, ¿sí? En la práctica, ¿verdad? Entonces tiene que generar diferentes estrategias pedagógicas apropiadas para los estudiantes que tienen el aula. No tanto memorizar actividades como las tiene el modelo lingüístico, sino generar nuevas estrategias y nuevas actividades que, por ejemplo, vayan de la mano con la literatura en videos, en lengua de señas, y que a través de esa literatura en video podamos hablar de planeación lingüística. Recuerde que estos videos hacen parte de la planeación. Y ese conocimiento académico precisamente va a permitir analizar posteriormente como elemento de la planeación lingüística en el corpus. Ahora bien, también estamos hablando de producciones, ¿sí? En diferente lengua. Sí, por ejemplo, es importante hacerles aclarar que hay variaciones de lectales en el país, ¿sí? Y claramente hay que enseñar vocabulario. Como ustedes saben, en el ICFES, en el examen del ICFES, ¿sí? Hay algunas personas que dicen, caramba, ese video del examen del ICFES, no lo conozco, y empiezan a culpar inmediatamente al INSOR, ¿sí? Es importante reconocerse y decir, espérese un momento, tal vez si tú no reconoces ese vocabulario de los videos del ICFES, es porque tú mismo como docente no conoces el vocabulario. También es importante, como les mencionaba, esas producciones, esa didáctica, hacer reflexionar desde diferentes teorías, esa metalingüística de los niños sordos y de los docentes a través de los docentes, aclaración de intérprete, permite generar esa metalingüística para los niños sordos y que propicie la reflexión. Precisamente esto es, este input es lo que le va a permitir el autorreconocimiento en su lengua a los jóvenes sordos y posteriormente su autodeterminación y su independencia. No solamente es generar vocabularios, ¿sí? Porque a veces se genera algo memorístico de, bueno, ¿este qué es? ¿Esto cómo se dice mamá? ¿Cómo se dice? ¿Cuáles son los nombres de la familia? ¿Qué es esto? No, tiene que ser algo mucho más fluido, ¿sí? En términos discursivos en lengua de señas y que poco a poco vaya generando esa autodeterminación. ¿Podemos ahora sí bajar a la última diapositiva, por favor? Gracias. Es importante a manera de conclusión, ¿sí? Que en las universidades se cree esa licenciatura en lengua de señas colombiana. ¿Para qué? Para que los docentes sordos puedan estudiar y formarse en lengua de señas colombiana y posteriormente cumplir su rol en la escuela. ¿Sí? Como ustedes saben, tenemos licenciaturas en diferentes materias, tenemos licenciados de diferentes formas, pero pues tenemos esa deuda todavía. También cuando hablamos de la planeación, ¿sí? Nosotros a veces dicen que no tenemos recursos, pero ya tenemos elementos como lo que se hizo en la federación con la cátedra de lengua de señas colombiana. También es importante crear una mesa de trabajo, ¿sí? Que no sé, que puede ser entre el INSOR, la Secretaría de Educación, la FENASCOL, etcétera, para modificar el decreto 1421, ¿sí? Para poderlo actualizar, para poder incorporar elementos apropiados para la persona sorda. Esto es de gran necesidad. Además, también es importante que esos pensamientos o estereotipos que tienen al docente sordo sean eliminados. Esos estereotipos tienen que ser ajustados y reconocer al docente sordo como un docente licenciado y formado en diferentes áreas del conocimiento. ¿Sí? Porque hay muchas veces que el docente sordo lo ponen, licenciado, lo ponen en un rol de modelo lingüístico. ¿Sí? Oye, oyente, y lo pusiéramos a enseñar español, porque habla muy bien el español. Eso no puede ocurrir. Es importante también que el modelo bilingüe y bicultural, ¿sí? Se deba reajustar en una conversación con muchos actores. Porque ese modelo bilingüe y bicultural, recuerden lo que hemos estado hablando sobre en estos días, ¿verdad? Ya hemos hablado de que ya teníamos ese modelo bilingüe y bicultural en las aulas de integración, pero también tenemos que entender que a nivel nacional muchas personas han llegado, ¿sí? Y empiezan a demandar de otros países qué es lo que estamos haciendo. Y hablan de que están ustedes ya tienen ese modelo bilingüe y bicultural y muchas veces vemos que... Por ejemplo, vemos que hay sordos de otros países, por ejemplo, sordos de Venezuela, sordos indígenas, ¿sí? Que puedan ser invitados a ese tipo de espacios para que los niños sordos puedan tener diferentes modelos, modelos, ¿sí? A imitar, ¿sí? Es importante que ese modelo bilingüe y bicultural se adapte a ese contexto. Y finalmente, como ustedes saben, ¿sí? Y yo también como persona sorda y como comunidad sorda, ustedes saben que exigimos bastante todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo estamos exigiendo y pidiendo diferentes demandas, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que queremos? Esa es la gran pregunta. Tenemos demandas y decimos todo el tiempo que estamos en desacuerdo con las políticas, con lo que se está haciendo. Pero para eso yo creo que es importante que las mesas y el aprendizaje que se ha visto del pasado, que los resultados no han sido como muy positivos, empezamos a entender ahora y que aprendamos un poco de qué es lo que queremos los sordos, qué es lo que queremos para la escuela, ¿sí? Qué es lo que queremos para la educación sorda. ¿Queremos como tal sacar a los oyentes? Yo creo que ninguno estamos pensando en ello. Estamos pensando más bien, ¿sí? En tener un equipo, un currículum adaptado, ¿sí? Un currículum que permita la educación bilingüe y bicultural que dé respuesta, ¿sí? Obviamente es un desafío complejo, pero es importante crear esa mesa, un congreso o un encuentro de docentes sordos a nivel nacional precisamente para poder tener estos elementos, ¿no? Y que de alguna manera el docente sordo y el perfil del modelo lingüístico no sean mezclados y de alguna manera estos dos roles permitan y sean una oportunidad para construcción identitaria de los niños sordos. Y esta construcción de la identidad es lo que nos interesa. Esto es lo que hemos conversado, por supuesto, pero vamos a aprovechar rápidamente este espacio para contarles algo adicional. El año pasado hicimos una divulgación de un libro en segunda lengua, ¿sí? del cual trabajamos con Laura Trillos, con Laura Trillos y yo, ¿sí? Trabajamos un libro, por favor, dale clic, aquí abajo hay un enlace, ¿sí? Ahí en ese enlace puedes abrirlo, porfa. Este libro que ustedes están viendo allí fue una elaboración bien interesante, permítanme aclarar, ¿sí? Después ustedes con más tiempo pueden entrar y pueden ver cuáles fueron los contenidos, ahí vamos a ver solo un pequeño ejemplo, ¿sí? Aquí, como ustedes saben, tenemos diferentes niveles del español y tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el primer nivel, ¿sí? Y hicimos en este libro una adaptación visogestual, ¿sí? Precisamente de la gramática del español y cómo hacer que sea entendible para personas sordas. Pueden poner el enlace que está ahí, por favor, del video, el libro. ¿Sí es posible colocar el video de YouTube? Sí, sí, por favor. Es que quisiera mostrarles un poco una parte del libro, ¿sí? Ojalá quería aclaración de un intérprete, quería traerles el libro, pero en reemplazo vamos a ver una pequeña porción del video. Vamos a ver aquí, ¿sí? Porque el libro del que les estoy hablando, sí, pues obviamente tienes, tiene un código QR descargable a través del celular, ahí ustedes lo pueden descargar y aprovecho para decirles que este texto está de forma gratuita y disponible en la red, ¿sí? Y ustedes pueden divulgarlo y descargarlo y analizarlo a través del código QR que fácilmente pueden capturar a través de sus celulares. Y en el celular. Permíteme, 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 permíteme. Ya, muy bien. Entonces, claro, el código QR lo pueden capturar ustedes desde el celular y ver ese video porque vamos a ver un trozo de lo que está allí a continuación que en el texto está explicativo y en el video lo explicamos en lengua de señas y eso va a permitir la adquisición mucho más fácil. Es como un material de apoyo. Entonces, permíteme explicarles una cosa. Este video está en lengua de señas y con Laura Trillos y empezamos a crear nuevo vocabulario en lengua de señas colombiana que sea apropiado para el español, ¿sí? Muchas personas pueden pensar que ese vocabulario no es apropiado pero recuerden que este fue creado para un contexto específico y precisamente se crearon algunas señas para ello. Listo, esto fue creado en este tema y pues estamos conscientes que debemos actualizar vocabulario en lengua de señas. Ya puedes proyectar el video, gracias. Ya puedes darle play. ¿Sí, se ve? ¿Sí, se ve bien? Bien. Bueno, para la palabra de artículos vamos a asignar esta seña. Ahora bien, cuando señamos esta seña de artículo hablamos que hay dos clasificaciones de los artículos. El artículo indefinido y el artículo definido. El artículo indefinido vamos a asignarle esta seña. Artículo del cual no percibimos el elemento. ¿Qué significa esto? A manera de ejemplo vamos a poner esto que están viendo en pantalla. Dilan tiene distintos regalos y Dilan, él cuya seña es esta, quiere y desea cualquier regalo. Un regalo. Dilan quiere un regalo. Él no sabe cuál es el contenido del regalo. Es un regalo, sorpresa. Y en este caso él simplemente desea el regalo. Quiere un regalo. Esto es un artículo indefinido. La palabra un. Cuando hablamos de artículo definido, le asignamos la siguiente seña, que es precisamente la que ustedes ven en pantalla con darse cuenta del artículo. Ahora bien, ¿qué significa artículo definido? Vamos a poner un ejemplo. Miren, como ustedes ven en pantalla, ahora el ejemplo es un poco distinto. Ahora lo que quiere Dilan es, lo que está pensando Dilan es el regalo. Y eso implica que Dilan a su interior sabe cuál es el regalo, sabe quién se lo dio y sabe qué es el regalo en particular. Que en este caso del ejemplo es un balón de fútbol. Por eso hablamos de Dilan quiere el regalo. Porque ya hay un conocimiento previo de cuál era el famoso regalo al interior del paquete. Entonces quiere ese regalo en particular. A esto llamamos artículo definido. Ahora bien, miren ustedes lo siguiente. Cuando hablamos de artículo indefinido, se puede referir a cualquier elemento de manera general y cuando hablamos de artículo definido, se refiere a un elemento en particular. Esa es la diferencia. ¿Vieron ustedes el video? El libro como tal tiene bastantes videos, como los acaban de ver, que seguramente van a ser de utilidad, porque hay muchas personas que empiezan a preguntar, como lo hicieron, y esto fue un trabajo muy fuerte, agradecemos a Mario y a Jennifer, que también nos apoyaron, que se hacen parte del equipo del INSOR, nos apoyaron en ese momento a Laura Trillos y a mí. Y también agradecemos a Natalie, que es una persona sorda que nos ayudó a diagramar, a diagramar precisamente a través del diseño gráfico este libro. Laura Trillos no pudo asistir en ese momento, pero pues les envía con caluroso salud. Y por supuesto entiende que es el Día del Sordo y se los envía también celebrando a ustedes. Esperamos que puedan ustedes acercarse a este texto, y puedan también generar aportes para nosotros, y que continuemos, no solamente con ese texto, sino con muchos textos más. Este no fue un trabajo nada sencillo, requirió muchos recursos para su elaboración. Y seguramente lo que queremos es generar más textos y materiales como estos de apoyo hacia el futuro. En este momento tenemos dos, y no es que esos dos libros que tenemos actualmente garanticen el aprendizaje del español de ninguna manera, pero este texto está alineado con el marco común europeo de las lenguas. Ese fue nuestro marco de referencia. Esto es lo que teníamos para decirme, y ojalá disfruten el texto, y gracias por el espacio. Bien. Primero, muchísimas gracias a nuestros dos panelistas. Yo propuse dos preguntas, y ellos me las respondieron. Es muy importante saber cómo nos vamos a poner de acuerdo para esa adquisición, esa construcción de identidad de los niños, cómo se hace ese desarrollo del lenguaje, esa construcción del lenguaje de nuestros niños sordos. Es nuestra responsabilidad de nosotros como líderes, docentes sordos, modelos. Ya lo dijo Verónica. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y nuestro objetivo es ser ese modelo de lengua, llegar a esos puntos medios para la adquisición de los niños sordos que puedan generar una identidad, fortalecer esa identidad, esa cultura, la lengua, nuestra historia, comunidad sorda, todos estos elementos que son tan importantes para la construcción, y asimismo será el poder que les vamos a dar a ellos para que puedan salir a hacer una participación plena ante la sociedad. Son esas reflexiones que nos dejan Verónica y Diego que podamos trabajar en pro de nuestros niños sordos. Muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Gracias a ustedes. Se me queda algo por fuera. Y ahora empecemos con la ronda de preguntas. Entonces, quedan ustedes aquí en Tarimo para hacer las respuestas. Muy bien, un aplauso para Diego y para Verónica, un aplauso para ellos dos. Veo que como que están apagados. Ha sido un tema muy interesante para todos nosotros, la niñez sorda. Queremos que la niñez sorda en Colombia progrese para el futuro. Así que es lo que ellos nos estuvieron mostrando hoy, Daniela. Así es, la verdad es que es de gran emoción todo lo que nos cuentan hablando de la niñez y pues tenemos acá personas sordas también que quedaron asombradas. Nosotros debemos pensar y tomar conciencia de esto para el futuro, de esas didácticas y diferentes materiales que podemos usar. Pero entonces ahora arrancamos nuestro programa. ¿Con qué? Cuéntanos. Es que esas preguntas también deben ser lo más concisas posibles, preguntas breves, porque van a ser solamente tres personas. Va a ser una por Zoom, me dicen una por Zoom. En este momento aún no tenemos, pero tres personas acá en sitio. Así que pues nada, vamos a empezar, que venga una persona de las que ya están acá en la fila. Bueno, bien. ¿Me ven bien? Muy buenas tardes para todos. Un gran saludo también a nuestros panelistas. Y mi pregunta es en relación, bueno, a los modelos lingüísticos. ¿Son los estudiantes que se necesitan un modelo lingüístico en la institución, pero no hay? ¿Contratan a un maestro, el cual ven que no? ¿Contratan a un maestro que dicen que no? Usted va a ser el modelo lingüístico. ¿Él recibe este cargo y enseña? ¿Él es el que tiene que enseñarlo si no tenga este perfil? Exactamente. Así como mencionábamos anteriormente, cuando hablamos del perfil del modelo lingüístico, tiene que ser una persona que haya tenido experiencia en las asociaciones de sordos. Permítanme, me devuelvo un poco. Cuando hablamos del perfil, por supuesto, pues cualquiera puede ser bachiller, sí, graduado, sí, persona sorda, y puede tener algún contacto con la comunidad, ¿verdad? Y puede tener un nivel básico de lectoescritura, además. Pero también es muy, muy importante que dentro del perfil del modelo lingüístico se ajuste, se ajuste y que de repente exija algo un poco adicional a simplemente que sea un bachiller, ¿sí? Y que no se escoja a cualquier persona sorda simplemente porque es sorda y que no tenga experiencia alguna. Porque lo que hace es terminar jugando y haciendo actividades sin sentido que no permiten la adquisición. Entonces, es fundamental la experiencia. Y además, pensando en ese vacío, que no hay un modelo lingüístico en esa institución, pues debemos pensar en el decreto 2364 del año 1997, en donde se habla que tanto las instituciones públicas y privadas que son educativas deben pensarse en la educación primaria con un modelo lingüístico. Y luego se habla que finalmente los modelos lingüísticos son por obligatoriedad necesarios en las instituciones educativas. Es importante que los padres de familia le dan este marco legal para que puedan hacer la exigencia de este rol en la institución educativa. Gracias. Bien. Muy bien. Y ahora, no sé si ya tenemos a alguien por Zoom. Miren, como todavía no hay nadie por Zoom, vamos a darle oportunidad a las dos personas que están acá y terminamos. Gracias. ¿Me ven bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes. Y a ustedes dos les hago una pregunta. Estoy reflexionando. Listo. Acá ya puedo ver desde el frente. Perfecto. Le tengo una pregunta para los dos. Es pensando mucho en este tema del modelo lingüístico. Por ejemplo, en cuanto a mi experiencia en la formación de niños, en temas de, no sé, un cuento. Estamos hablando de la lengua. Digamos, estamos con esta seña amarillo. Digamos que termina la clase, llega otro maestro, otro modelo lingüístico de otra región de Colombia. Puede ser, no sé, de Cali, yo no sé. Llega y él, listo, se va al anterior modelo y empieza con su clase. Y les dice, mira, el color es este. Usa otra seña, el mismo concepto. Entonces, el niño dice, ¿cuál es la seña? ¿El anterior o esta? ¿Esto va a afectar a los niños? Ahí mi pregunta es, las diferentes partes de Colombia, pues, tienen diferentes señas. El modelo, las señas son diferentes en todas las, en diferentes partes de Colombia. ¿El modelo debe ser de la región o cómo se maneja ahí? Es muy buena pregunta. Y me ha pasado en mi experiencia laboral en Bogotá. Yo he estado acostumbrada a los usos de la seña allí. Y luego fui a Medellín, fui responsable, fui muy responsable de hacer el bagaje de cómo usan la lengua de señas en esta ciudad. Y ya una vez fortalecida, contextualizada, pude hacer mi participación, mi enseñanza. Tenemos que contextualizarlos, porque, por ejemplo, nosotros también a veces estamos muy acostumbrados a copiar algunas señas de otros países a nivel internacional. Es importante que establezcamos comparaciones y si somos seleccionados para trabajar en un municipio, en alguna región, hay que hacer un bagaje, una contextualización, nutrirnos del uso de la lengua en este lugar. Además, sobre la afectación a los niños sordos y que haya una confusión, yo quisiera también hacerte una pregunta. ¿Tú usaste esta seña para reflexión? Mira, usaste esta de, permíteme, 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 permíteme un segundo, sí, 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 déjame terminar. ¿Sí? Tú, cuando estabas haciendo la pregunta, utilizaste esta seña, ¿sí? Que es de, hay lengua de señas americana, ¿sí? Por ejemplo, y mira, tú estás influenciado por una lengua extranjera, ¿verdad? Utilizaste esta seña para reflexión y esta seña de reflexión que usaste de lengua de señas americana. Es solamente un pequeño aviso que te hago para que caigas en la cuenta, ¿no? Para que algunas personas pueden que no hayan entendido que la seña reflexión haya sido la que usaste. Entonces, uno se pregunta, si en lengua de señas colombianas tenemos una seña para reflexión, ¿para qué traer ese anglicismo o esa lengua de señas americana acá a Colombia? Por ejemplo, hay muchos sordos que utilizan el want o la seña de querer en ASL, y bueno, eso también tú dijiste un poco sobre el amarillo, sobre esto como otra seña, otro color. Yo creo que no es que afecte a los niños, yo lo veo como algo positivo, ¿sabes? Sí, porque el niño puede también, cuando se enfrenta a diferentes señas para un mismo concepto, entender precisamente que hay esas variedades a nivel nacional. Pero entonces, son dos señas diferentes, los niños van a preguntar, y entonces voy a decir, claro, son dos señas diferentes. Hay que explicarlo. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo, tienes que explicarle a los niños que hay dos señas para el mismo concepto y hacerle caer en cuenta que hay diferencias a nivel nacional. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenas tardes, Verónica y Diego, un gran saludo para todos y a toda la comunidad sorda. Yo trabajo como modelo en una institución y pues trabajo con niños, hay niños oralizados, implantados, hay diversidad de personas sordas, trabajo con lengua de señas. Hay un niño en especial que es, bueno, yo estoy como modelo y aprende la lengua de señas. Cuando termina, cuando llega al colegio, está en sus clases y se comunica en lengua de señas, nos cuenta todo en lengua de señas y pues ya pasa a otras actividades. Y este niño en especial es implantado, él oraliza y también usa la lengua de señas. Llegan los padres y los saludan, pero cuando llegan los padres no expresa absolutamente nada. Llega a casa y no expresa nada. Y uno lo ve, ¿qué pasa? Uno sabe que sabe lengua de señas y empieza a oralizar y decir, no, está mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El contexto en el hogar tiene un mandato diferente a lo que pasa en el colegio. ¿Yo qué debo hacer? ¿Debo hacer alguna recomendación a los padres? Porque ustedes nos hablaban de la identidad. Y obviamente me preocupa. Me preocupa también él y pues los compañeros. Hay también terapias. Porque hay unos niños que tienen oralización y otros que tienen también lengua de señas. Entonces, hay cómo actuar. Hablar con los padres, tener esa recomendación, porque pues soy modelo lingüístico. Y eso sí me pone a pensar. ¿Cómo manejar esta situación? Si me podría decir. Bueno, a ver. Creo que es difícil ese tema de las prótesis auditivas, del implante coclear. Sabemos que tenemos un modelo médico y una visión desde la salud que nos ha afectado, ha vulnerado esa identidad de nuestros niños. Vemos que cada más bebés están siendo implantados. Por ejemplo, es importante contar con los medios de comunicación como periódicos, como la televisión, en donde se muestre la lengua de señas. Pero ahora tenemos una autoridad médica en donde se recomienda que es mejor hacer esa rehabilitación auditiva que la lengua de señas. Se piensa desde una visión negativa la lengua de señas y se piensa la oralidad como lo mejor. Y eso ha afectado, por supuesto, las decisiones de nuestros niños. Y es importante que los modelos lingüísticos en las instituciones educativas hagan un llamado a los padres de familia para que tomen esa conciencia. Y pues no a modo de regaño, sino como información, dar ejemplos de otros lugares, invitar a maestros sordos, a especialistas sordos, para que los padres de familia se den cuenta que hay un gran potencial de sus hijos sin la necesidad de un implante y que no solamente seas tú dando charlas porque pierdes credibilidad. Esto es un aspecto muy importante, estamos trabajando de la mano, es importante que Fenasco trabaje de la mano con el entorno de la salud para conversar acerca de, bueno, la primera lengua de los niños sordos es la lengua de señas, hace parte de su identidad. Y cómo podemos cambiar ese camino, ese derrotero de la implantación de todas estas prótesis auditivas, porque pasa que hay muchos niños que acceden tarde a la lengua de señas. Además, también como mencionábamos anteriormente, es de gran importancia que tengamos un evento de docentes sordos, que haya un congreso como tal, porque al interior de ese encuentro académico podemos tener diferentes perspectivas. Muchas veces los padres de familia o la enseñanza de lengua de señas a padres de familia es solamente vocabularios, y esto es una gran reflexión. También algo que hemos pensado es que en la escuela y en el plan educativo institucional, PI, también tiene que haber ajustes específicos para los padres de familia, para que de alguna manera a través de encuentros de padres de familia, se pueda generar ese tipo de reflexión sobre cómo es la mejor manera para que los padres se comuniquen con sus hijos sordos. Y que de alguna manera haya intercambio de experiencias y que se den cuenta que las experiencias o situaciones vividas son similares. Por eso es importante también que en estos espacios también estén los modelos lingüísticos y los docentes sordos. Y obviamente no es solamente en un espacio de un día, sino algo constante de todo el tiempo. Para que los padres de familia comprendan, por supuesto, la lengua de señas, la aprendan y en el hogar puedan utilizarla con sus hijos. Si el padre de familia tal vez se siente obligado, porque le toca aprender la lengua, lo que va a hacer simplemente en la casa es oralizar. Y va a ir por el camino sencillo que es el implante o el audífono. Entonces es importante que al interior de la escuela también se haga como ese énfasis en ese contexto de lengua de señas para que los discursos puedan generarse para los estudiantes sordos. Bueno, de esta manera hemos terminado. Muchísimas gracias a ustedes dos. Un aplauso para ellos. Gracias. Un gran aplauso. Daniela. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta por este panel. Ha sido una experiencia. Tengo experiencia como monolingüístico y esto también me empodera y me fortalece también. También en las preguntas y las respuestas que ellos mismos dieron. Entonces sí, es de reflexión. Sabemos que hacen falta. Sabemos que tienen más inquietudes. Y pues bueno, cualquier cosa.